Fíjate, la comunidad de Ugamba en el día de hoy ha decidido hacer una parada aquí en el puente que comunica Ugamba con las líneas de Cáceres, porque a más de un año que las autoridades del gobierno central encabezadas por el presidente Danilo Medina estuvieron aquí en este puente y prometieron que este puente se iba a construir de manera rápida. Más sin embargo, todavía estamos esperando que esta obra se inicie, por lo que ya no aguantamos más y decidimos que los días 16 y 17 esta comunidad va para la calle conjuntamente con otros sectores de San Francisco de Macorís. Destacan la importancia del puente, el cual comunica a un gran número de familias, las cuales al utilizarlo cogen el peligro de caer al pueblo, por el preocupante estado del mismo. Ustedes saben que nosotros tenemos los hospitales bastante cerca, pero también tenemos los que es la Escuela Paulina Valenzuela, donde a diario en esta zona caminan cientos y cientos de niños, ya incluso algunos se han caído, claro, por la parte más baja del puente, pero han caído ya hacia abajo y el peligro que esto implica es que cualquier niño en cualquier momento puede caer. La directora, docentes de la Escuela Paulina Valenzuela y moradores de la zona expresan su temor, debido a que en cualquier momento puede desplomarse. Pienso que es una necesidad inminente la resolución de este puente, ya que es algo que uno no lo concibe, como el Presidente de la República estuvo en este sector cuando sucedió la catástrofe, y que a esta altura de juego todavía este problema del puente no se haya resuelto. Bueno, eso es un peligro uno a uno que representa para esta comunidad de Ugamba, y los niños que tienen día tras día tienen que llegar a la escuela, entonces es un peligro inminente. Hace más de un año que el Presidente visitó la zona y prometió la construcción de un puente vehicular. Hasta la fecha los moradores continúan a la espera. En cámaras, Anao Hidalgo para NTN, Joanny Cordero.